Entonces, mientras le cerramos la boca a Tuntún un rato, vamos a continuar. Recuerde, vamos a tener más programas, vamos a tener más invitados, personajes que hacen esto mismo de la tunería, pero de diferentes lugares y además... Del mundo. Del mundo, no se lo pierda, porque también en breve, en todo este mes de octubre, vamos a tener la presencia de unos amigos que vienen directamente desde Bogotá, Colombia. Así es, por supuesto, vienen desde la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá y bueno, próximamente los van a conocer y seguro van a estar cantando y rondando por todas las calles de esta región y rondando a las chicas guapas de por aquí. Así que no se espanten si ven unos vestidos de negro, acá... Si ven por ahí algunos tunantes como nosotros tocando por diferentes lugares, ayúdenles. La mayoría serán seguramente estudiantes universitarios o universitarios egresados que están siguiendo esta tradición tan milenaria, importante y divertida. Así que muy pronto tendremos a la tuna de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Pero antes de eso, y antes de despedirnos, también es muy importante decir lo siguiente. Si usted está viendo este programa en su televisor, tiene la oportunidad de ganarse hasta la puerta de su casa, hasta el balcón de su morada, hasta la ventana de su residencia... ¡Una serenata con los... ¡Turos! Así es, esté muy atento a nuestras redes sociales en Elemental Hidalgo, Facebook Elemental Hidalgo. Busque ahí la convocatoria porque usted, usted, tú, tú también, tú... Pueden ganarse una serenata con los tunos. Así que nada más, revisen nuestras redes sociales Elemental 21. Pero ¿cómo se van a ganar eso? Explícame un poco cómo es que se van a ganar eso. Bueno, tienen que ver también la dinámica, tienen que ver la temática. En realidad, eso lo vamos a dejar para aquellas personas que tengan la curiosidad de entrar a Elemental Hidalgo y... Cada 21. Claro, y poder entrar a nuestra convocatoria y ser parte de esos elegidos para poder tener en este mes de octubre una serenata con los tunos. Así es, así que entre a Elemental Hidalgo, denle reproducir a nuestros videos y todo. Like y compartir. Like, compartir y seguro va a ser uno de los afortunados de esta ronda de la tuna. Por otra parte, el día 10 de octubre vamos a estar en la Feria de Tlahuelilpan, como a eso de las 4 de la tarde. 10 de octubre, Feria de Tlahuelilpan, la presentación de los tunos con todo su show completo para que usted conozca lo que somos capaces de hacer. Y bueno, antes de decir adiós, es muy importante nuevamente agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a la Licenciatura de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Campus Tlahuelilpan, que siempre nos ayudan con sus grandes ideas, sus innovaciones, la carrera del futuro. Si tú quieres realmente vivir una experiencia única mientras estás haciendo una licenciatura, la carrera de Ingeniería de Software es para ti. Campus Tlahuelilpan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También agradecemos, por supuesto, a BitCola, la cola más grande de México. Vuelve nuevamente. Y bueno, también empiezas a Depo, donde pueden encontrar la cerveza más fría y el mejor ambiente para compartir con sus amigos. Con unas ricas y deliciosas alitas. Allá nos vemos el domingo porque estaremos presentes en el DEM. Y bien, próximamente estén muy atentos porque vamos a lanzar nuestro canal de YouTube como Las Aventuras de los Tunos. Y también los números de contacto por si quieren saber de nosotros. Ya están apareciendo, ya están apareciendo. Ahí tienen nuestros números de contacto por si usted nos quiere en su casa, en su fiesta, en su habitación. Donde sea, donde sea. Sí, sí, donde usted quiera. A donde nos lleven, vamos. Ahí estaremos. Así que, bueno, señores, antes que nada, ha sido un gusto en este primer programa en el que estamos llegando hasta ustedes, hacia su hogar y esperamos que nos acompañen porque vamos a conocer diferentes partes del mundo, ciudades, países, estados, contándoles nuestras historias totalmente reales y verídicas viviendo lo que es la tuna universitaria. Así es. Así es, así es. Y bueno, yo puedo, yo puedo mandar unos saludos. Bueno, yo quiero mandar unos saludos muy especiales, por supuesto, a mi familia que está ahora en Chiapas. También a todos mis amigos, a todos mis conocidos que me he encontrado y he tenido la fortuna de conseguir en esta región tan linda que es Hidalgo. Y bueno, que seguro nos están viendo y van a compartir por ahí. También, por supuesto, a una personita muy especial que seguro me está viendo por ahí. Ella sabe quién es, a ella, que la amo con todo el amor de mi vida, que claro que sí. A mi mami, a mi mami que seguro va a grabar este programa. Bueno, pues aprovechando ya que él empezó, pues yo también, ¿no? También quiero mandárselos a toda mi familia, ahí en Chiapas, a mis amistades, bueno, en Chiapas y en otros lados que he conocido. Aquí en Hidalgo, que es un lugar muy cálido donde me han tratado excelente. Y bueno, más que nada más los saludos a esas personas especiales. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los tunos del mundo que están viendo este programa. Corten eso, corten eso, corten eso. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ya, 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 ya. No puedes dejar tus culpabilidades. Eso es más tarde. Ok. Bueno, pues entonces, seguimos rondando con ustedes. Paso a paso, caminos, veredas, países y ciudades. Universos, universos paralelos, dimensiones desconocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el mundo, el universo es... Bueno, seguimos en nuestra siguiente emisión para que sepa más de esta tradición y aprendamos muchas cosas nuevas a la par de que nos divertimos y llegamos hasta ustedes cada vez más cerca. Nosotros somos... ¡Los Turos! ¡Los Turos! ¡Los Turos! ¡Los Turos! ¡Los Truos! ¡Los Turos! ¡Los Turos! ¡Los Turos! CC por Antarctica Films Argentina